De todo, un repaso. Se me nota que la lluvia ni te moja, ni te implanta. ¿Será que estoy loca al verte sonreír? ¡Ay de mí, ay de mí! Cuatro quinitas tiene mi gama, dos a los pies, dos a la almohada. Y una cruz que llevo yo clavada dentro. Los malos que me roban, los sueños de unos niños, no se pueden obviar. El invierno llegará, la primavera llegará, y en los colores tú verás, las flores nuevas. Por eso no me diores más, que solo el tiempo ya dirá, hay el cariño de verdad que no se mueva. El invierno llegará, la primavera llegará, y en los colores tú verás. Las flores nuevas. Por eso no me diores más, que solo el tiempo ya dirá, hay el cariño de verdad que no se mueva. El invierno llegará, la primavera llegará, y en los colores tú verás, las flores nuevas. Por eso no me diores más, que solo el tiempo ya dirá, hay el cariño de verdad que no se mueva. El invierno llegará, la primavera llegará, y en los colores tú verás, las flores nuevas. Por eso no me diores más, que solo el tiempo ya dirá, hay el cariño de verdad que no se mueva. El invierno llegará, la primavera llegará, y en los colores tú verás, las flores nuevas. Por eso no me dio el mar